En 2018 Bolivia produjo 1,2 millones de toneladas de soya, de las cuales el 80% se comercializó en el mercado externo por más de mil millones de dólares, según informa el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo Anapo, Marcelo Pantoja. Recordemos también que tanto la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo realizaron un voto resolutivo a favor del uso de biotecnología para aumentar la producción del grano. El sector agrícola vive una época de repunte productivo y económico porque en la gestión 2018 contribuyó con el 7% de ingresos al Producto Interno Bruto del país. En ese contexto aseveró que Bolivia dejó de depender económicamente de las exportaciones de hidrocarburos y de la minería y que la gestión pasada tuvieron un crecimiento bajo del 2%, por lo que la agricultura se convertirá en los siguientes años en el principal motor del desarrollo del país. Enfatizo en que los agricultores pueden aumentar su producción con el apoyo del gobierno.